El enamoramiento es una de las vivencias más intensas que podemos experimentar. Canciones, libros, series y hasta comerciales de TV nos hablan del famoso crush. Pero, ¿cuál es la ciencia detrás del crush? César Galicia es un sexólogo educativo y conductor del canal de YouTube Sexplaining, donde aborda los mitos y las realidades de la sexualidad. César, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Paula. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy emocionado. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Comencemos. A ver, dime, ¿cuáles son los procesos químicos que atraviesan nuestro cerebro cuando nos enamoramos de alguien? Al cerebro lo inunda un cóctel de químicos. Dopamina, que nos hace sentir muy bien cuando estamos con la persona que nos gusta y nos motiva a estar con ella, pero que también genera una especie de adicción a esa persona y mucha ansiedad cuando no está. Oxitocina, que es un químico que nos hace sentir más valientes, como que podríamos tomar riesgos por este amor. Además de que es la sustancia encargada de generar el vínculo entre yo y la otra persona. Cualquier persona que haya pasado mucho tiempo mirando los ojos de alguien de quien está enamorado o enamorada y siente una súper conexión, ahí está presente la oxitocina. Otra sustancia que se libera en grandes cantidades es la vasopresina, que está encargada de hacer sentir una fuerte atracción física y sexual, y es por eso que cuando vemos a nuestro, o nuestra crush, o esta persona de la que estamos enamorados o enamoradas, sentimos como muchísimo deseo de tenerla cerca, de tener su cuerpo cerca, de poder sentirla con todos nuestros sentidos. Y también otra cosa que sucede es que se disminuyen muchísimo los niveles de una sustancia conocida como serotonina, lo que nos lleva de alguna manera a obsesionarnos con esa persona, estarla pensando todo el tiempo, a que todo lo que sucede en nuestro mundo tiene que ver con ella y todo lo que hacemos queremos hacerlos para ella. Y también en este bajón de serotonina y en un subidón también de testosterona que puede haber, puede que nos sintamos como más territoriales, como que aumenta la agresión, como que queremos proteger a esta persona, y eso a veces puede desembocar en situaciones de celos, son procesos químicos que justo motivan la sensación de los celos, y en general una irritabilidad de no poder estar con esa persona cuando es el caso. Creo que es importante que sepamos que nuestro cerebro se altera mucho químicamente cuando nos enamoramos, porque nos permite entender que el enamoramiento es un estado alternativo de conciencia, es decir, cuando estamos enamorados o enamoradas, nuestro cerebro funciona un poco distinto, o bastante distinto, a como suele funcionar normalmente. Y bueno, eso es algo que sucede en realmente muchísimos procesos emocionales, y es algo que no es ni malo ni bueno, es una cosa completamente natural y tiene un propósito evolutivo, del cual hablaré en un momento, ¿no? Pero lo importante es que aprendamos a reconocer este estado alternativo de conciencia y lo entendamos de esta manera, porque de esa forma podemos tener más control sobre este proceso, más control sobre nuestras emociones, y así podemos vivir enamoramientos que sean más bonitos, más pensados y más altos. Oye, ¿y de qué manera este proceso cambia nuestra forma de ver la realidad? Cuando pasas por el enamoramiento, te obsesionas con una persona, ¿no? De repente todo se trata de esa persona y el resto de las cosas dejan de importar. Entonces, esa ya es una alteración de la realidad, porque cosas que podrían haber sido importantes el día anterior, ahora ya no lo son tanto, ¿no? Por eso siempre tenemos este chiste de que llega un chavo o una chava y está un poco distraído y tira cosas, se le olvida hacer la tarea, cosas así, y es el chiste de, ay, estás enamorado, estás enamorada, ¿verdad? Eso es algo que sucede, porque el pensamiento solo está en quiero a esta persona, quiero a esta persona, y el resto de las cosas no importan tanto, ¿no? Otra cosa es que vemos a esta persona con todas sus cualidades maravillosas, no tiene ningún defecto, por supuesto que los tiene, pero el enamoramiento nos hace creer que no lo tiene, y su voz es maravillosa, y su olor es increíble, y sus chistes son los mejores, etcétera. Y como puede corroborar cualquier persona que haya estado en una relación muy larga o que le hayan roto el corazón, pues eso solo es un efecto de la mente, ¿no? O sea, en algún momento los defectos de la persona van a empezar a aparecer. Al mismo tiempo, otra alteración de la realidad es que puede que nos llenemos de energía y seamos capaces de hacer cosas extraordinarias por la otra persona, ¿no? A veces esas cosas nos van a hacer bien, ¿no? Yo puedo contar que cuando estaba en prepa me enamoré de una chava y la chava hablaba otro idioma y eso me motivó a aprender otro idioma para poder impresionarla, y a la fecha es una habilidad que me gusta tener y que me sirvió mucho. Pero también esa alteración de la realidad, de sentirnos con mucha energía, muy valientes, como que podríamos hacer todo, nos podría poner en situación de riesgo o nos podría llevar a hacer cosas que igual no queremos hacer, pero sentimos que tenemos que hacer para poder estar con esta persona, ¿no? Otra cosa que puede suceder es que si no nos miran de regreso, si nuestro crush o nuestra crush no se clava con nosotros o nosotras, podemos deprimirnos muy fuertemente porque sentimos, y aquí es donde está la alteración de la realidad, sentimos que nuestro valor depende completamente de si nos mira o no, de si nos quiere o no. Entonces, si nos quiere, somos personas que valen, y si no nos quiere, no valemos. Y eso puede llevar a depresiones muy fuertes, pero también es falso porque nuestro valor no depende de si una persona o no nos lo concede, ¿no? Nosotros valemos por muchísimas otras cosas más. Otra cosa que sucede es que nos volvemos súper sensibles a cualquier comentario que nos hagan, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando, nos veremos bien, ¿no? Si nos miran, nos emocionamos, si no nos miran, nos sentimos mal, ¿no? Hay una sensibilidad exacerbada, y llegamos a sentir muchos celos por el miedo a perder a esta persona, ¿no? Y entonces podemos llegar a crearnos historias en la cabeza de lo que está haciendo, lo que no está haciendo, de si quiere más otra persona, de si no nos quiere, etcétera, y esos celos nos pueden motivar a hacer cosas a veces muy agresivas o violentas por no perder a esta persona, ¿no? De hecho, estas alteraciones de la realidad son tan intensas que se ha comparado históricamente al enamoramiento con una enfermedad. Y aunque sabemos que no es una enfermedad, lo que sí sabemos es que el enamoramiento o algunos procesos químicos del enamoramiento son muy similares a los de una adicción, ¿no? Ahora, estas alteraciones, como lo dije antes, son normales, son parte del enamoramiento, ¿no? Pero es importante recordar que son eso, alteraciones. No significa que sean la realidad, significa que nuestros cerebros están inclinados a alterarse de tal manera porque el enamoramiento tiene un propósito evolutivo, ¿no? Que es mantenernos con una pareja el tiempo suficiente para concebir a una cría y cuidarla al nacer. Y eso requiere muchísimo compromiso. Difícilmente podríamos estar con una persona tanto tiempo si no fuera por todo este proceso tan intenso emocional. Por eso el enamoramiento es tan intenso, y por eso esa intensidad se dice que solo dura algunos meses, porque aunque se sienta maravillosa, pues es imposible sostenerla durante toda una vida. Por fortuna, aunque el fuego inicial desaparece en el tiempo, sí es posible y es perfectamente viable para algunas personas amar a alguien durante muchísimo tiempo. Oye, ¿y cuando pasa este sentimiento tan abrumador del enamoramiento, perdón, qué sigue? El enamoramiento esencialmente es energía. Es demasiada energía que necesita encontrar un cauce y que busca encontrar el cauce en esta persona, ¿no? Así que después del enamoramiento, después de toda esta energía, lo que sigue es transformar esa energía. A veces esa energía se va a transformar en una relación estable y se van a necesitar hacer acuerdos, tratos, cambiar como la dinámica de la relación para que pueda pasar de ser esta relación como con muchísimo fuego a ser algo un poco más estable, tranquilo, duradero, comprometido. A veces esa transformación va a ser simplemente un recuerdo agradable, ¿no? Como decir, me enamoré de ti durante el verano, durante este ciclo escolar, durante este periodo, y luego no funcionó y está muy bien y ahora puedo transformar toda esta emoción, todo este cariño, todo este deseo que sentí por ti en un recuerdo lindo, en un recuerdo de un momento en el que me sentí muy bien, muy feliz y que terminó porque las cosas a veces tienen que terminar y eso no está mal, ¿no? Hay veces en que las rupturas van a ser un poco más dolorosas y entonces toda esa energía, toda esa energía se va a tener que transformar en un duelo, ¿no? En un duelo, en el que se pase por las fases del duelo, en el que se pueda sentir tristeza, en la que se pueda sentir enojo, en la que se pueda sentir tranquilidad y que finalmente lleguemos a la aceptación de está bien, esto terminó, ¿no? Y toda esta energía que en algún momento quería depositarse en esta persona y que ya no se pudo depositar, está bien, ¿no? Simplemente se transforma en otra cosa, ¿no? Es decir, cuando termina un enamoramiento, por las razones que sea, creo que tenemos la oportunidad de decir qué queremos hacer, qué quiero hacer con todo esto que sentí. Claro. Y cuando ya pasa esta sensación de enamorarnos, ¿cómo pasamos de eso a algo más, un poco más estable, algo más pensado, quizás hasta podríamos decir algo más maduro? Creo que hay que entender y aceptar, y eso es un poco difícil, pero hay que trabajar en eso, que toda la intensidad del enamoramiento en algún momento va a disminuir, ¿no? Y eso está bien y es completamente normal, ¿no? Todas las veces que te enamores de alguien, en algún momento toda esa intensidad va a desaparecer, por las razones que sean. Y creo que el principal problema que llegamos a tener, y eso tiene que ver mucho con la ideología del amor romántico, y creo que vamos a hablar un poco después más a detalle de eso, pero creo que el principal problema que llegamos a tener es que deseamos que esta sensación dure para siempre. Y cuando nos damos cuenta que no es el caso, y cuando comenzamos a pasar de esta alteración de la realidad a otra forma de ver la realidad en la cual esta persona igual ya no es tan maravillosa, igual y no era tan graciosa como pensamos, igual y ya no queremos estar todo el tiempo con ella, igual y ya no la deseamos tanto, igual y, no sé, las prioridades cambian. Cuando comenzamos a tener ese proceso, ¿no? Y nos quitamos la venda para tener más claridad, y se pierde como esta intensidad romántica y este deseo, creemos que el amor se acabó, ¿no? Y yo lo he visto, he conocido a muchísimas parejas y muchísimas personas que sienten como, es que ya no siento lo que sentía antes, creo que el amor se acabó. Y a veces no es cierto, solamente significa que el amor puede comenzar a transitar hacia esta nueva etapa. ¿Cómo hacerlo? Es entendiendo esta parte, ¿no? Entendiendo que es algo natural y que es energía que vamos a tener que transformar, es energía emocional con la que vamos a tener que hacer algo, ¿no? Hay que pensar, creo, al enamoramiento como una fogata o una burbuja de jabón, ¿no? Es maravilloso que exista, pero en algún momento va a desaparecer y eso no significa que el tiempo que se disfrutó mirando la fogata o jugando con estas burbujas fue en vano, simplemente significa que iba a terminar y de hecho solo se puede disfrutar porque va a terminar, ¿no? El enamoramiento a veces se va a transformar en una relación estable y a veces termina. Y eso está bien. Y ahora, algunas recomendaciones como un poco más específicas como para poder hacer este cambio o este tránsito, creo que vale la pena cuando se empiece a sentir, cuando se empiece ya a llevar más tiempo con esta persona, hablar de esto, ¿no? Decir, ok, somos una pareja o estamos saliendo o tenemos una relación y estamos notando que nuestras emociones comienzan a cambiar, pero igual y quiero seguir contigo, igual y quiero que siga siendo mi pareja, igual y queremos seguir haciendo este proyecto juntos o juntas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué acuerdos necesitamos hacer? ¿Qué reglas de la relación necesitan cambiar? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son mis necesidades? Es importante tener una buena comunicación emocional, ser capaces de expresar lo que sentimos y que la otra persona sea capaz de escuchar lo que le decimos y viceversa para poder hacer este transformamiento hacia, o esta transformación, perdón, hacia esta relación un poco más estable, más comprometida, más madura, por decirlo de alguna manera. César, muchas gracias. En un momento volvemos contigo. Vamos a seguir platicando con César Galicia, pero antes los invito a ver esta cápsula sobre salud sexual. La sexualidad es uno de los temas más controversiales del ser humano. Mediante su ejercicio, se puede alcanzar el máximo de los placeres o la peor decepción, complicación o sufrimiento. Muchos jóvenes de tu edad empiezan a tener relaciones sexuales sin haber recibido información correcta sobre sexo seguro y los riesgos de embarazo temprano o la posibilidad de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. El ejercicio de tu sexualidad puede conducirte a embarazos no planeados y con complicaciones, maternidad y paternidad tempranas, matrimonios forzados, abortos, abuso o violencia sexual, riesgo de contraer enfermedades como sífilis, gonorrea, papiloma humano, hepatitis B o VIH-Sida, entre otros. Habla de la sexualidad de forma clara y verídica con maestros, familiares de confianza o con el personal de salud de tu unidad de medicina familiar. Si deseas utilizar un método anticonceptivo, infórmate de los métodos más adecuados para tu edad. La ignorancia en estos temas está afectando a miles de jóvenes como tú cuando inician relaciones sexuales sin saber cómo protegerse. Estamos de regreso con César hablando de el enamoramiento. César, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. César, tú eres muy activo en redes sociales, sobre todo en Twitter. Cuéntanos un poco de qué te expresan los jóvenes sobre el enamoramiento, qué te escriben, te hacen preguntas. Sí, hacen muchísimas preguntas. Es algo que me encanta de platicar con gente más joven, que justo como están descubriendo el mundo, como quieren buscar referentes, guías, como creo que quieren hacer las cosas bien. Y hay varias preguntas que me han hecho. ¿Cómo conquistar a tu crush? Creo que es una de las preguntas que más hacen este proceso de cómo ligar con alguien, cómo hacer que una persona se interese, etc. Creo que además cada vez hay un interés mayor de ciertas personas y es algo que celebro de cómo conquistar a una persona o cómo ligar a una persona, porque la palabra conquista, de entrada, no me encanta. Porque supone que la otra persona es como un territorio, no espera ser dominado. Entonces, cómo ligar con una persona justo sin todas estas técnicas, todo este bagaje, toda esta basura de repente muy machista, muy violenta que tenemos detrás. O sea, cómo hacerlo de una manera como más responsable, más amorosa, más tierna, más ética. Es algo que me han llegado a preguntar. ¿Cómo detectar una relación tóxica o dependiente? Creo que es otra cosa que me preguntan mucho, ¿no? O sea, cómo saber las señales que aparecen para decir esto se puede volver algo violento o cómo detectar esta relación ya que una persona está dentro. Me preguntan mucho cómo salir del closet, ¿no? En una relación homosexual, cómo hablar con los padres o con las madres para enfrentar esta situación de una orientación sexual que puede que sea mal vista, que puede que sea estigmatizada, ¿no? ¿Cómo vivir el amor sin machismo? Es otra pregunta que me han llegado a hacer. Otra pregunta que me hacen mucho es cómo saber cuándo y cómo iniciar la vida sexual, ¿no? ¿Cuándo, cómo tener la primera relación sexual? Es otra pregunta que me hacen mucho. Y cómo protegerse, cómo elegir a esa persona, cómo saber si quiere, ¿no? Cómo saber si yo quiero, cómo saber si yo estoy listo o lista, ¿no? Yo tengo un canal que se llama Sexplaining en YouTube y el video justo donde hablamos de la primera relación sexual, ¿no? De como algunos consejos, un poco una guía para saber si una persona está lista o no, cómo hacerlo, cómo cuidarse. Es el video más visto. Tiene ya casi medio, más de medio millón de vistas, ¿no? Entonces creo que es algo que me gusta mucho de ver porque creo que tenemos este estereotipo y esta idea como muy mala, este estigma de que los y las jóvenes no se quieren cuidar, no se quieren proteger, son irresponsables, no saben lo que hacen, toman decisiones impulsivas. Y creo que es lo contrario. En realidad yo he visto que tienen en general mucho interés en cómo vivir relaciones sanas, comprometidas, placenteras, saludables, amorosas, tiernas. Y creo que más bien lo que faltan muchas veces son recursos. Creo que muchas veces no saben de dónde agarrarse, no saben qué mirar y los recursos que tienen son precisamente a veces pues modelos muy malos de cómo tomar estas decisiones, ¿no? Y creo que los adultos necesitamos otorgarles estos recursos para que entiendan lo que sucede, ¿no? y cómo es vivir una relación amorosa de forma libre, consciente y segura. Algo que a veces nosotros y nosotras tampoco sabemos hacer y que entonces vale la pena que nosotros y nosotras, adultos y adultas, también nos informamos al respecto. Pero creo que son esas algunas de las preguntas como más comunes que me llegan a ser. Oye, y ahorita mencionaste los modelos. Hablando de los modelos, háblanos de la idealización del amor. ¿Qué tan peligroso puede ser esto? ¿Cuáles son los riesgos de idealizar el amor romántico? Acá va una mini clase de historia, ¿no? Porque igual algunas personas no conocen. Pero la forma en que entendemos el amor no es la única ni es la forma en la que lo hemos entendido desde siempre. De hecho, la forma en la que hoy entendemos el amor tiene solo unos pocos siglos de existir. Es lo que conocemos como amor romántico, ¿no? Y es importante mencionar esto, ¿no? Porque justo al saber que la forma en la que nos educan a casi todas las personas en el amor puede ser cambiada, puede ser modificada, puede ser cuestionada y podemos salirnos un poco de eso para construir relaciones como más auténticas, ¿no? Más que vayan de acuerdo a lo que yo quiero, ¿no? Entonces, en la pregunta esta de idealizamos el amor romántico o hay peligros o hay riesgos al idealizarlo, es, uno, sí lo hacemos, sí idealizamos el amor, porque nos han llenado de mitos alrededor de lo que es, ¿no? que si existe un hilo rojo invisible que me une a cierta persona, ¿no? Y es como, bueno, ¿cómo sabes si el hilo rojo sí es invisible, ¿no? Que si existe una media naranja que nos va a complementar perfectamente y desde ahí ya estamos partiendo de que somos personas incompletas y que somos personas que necesitamos complementar a alguien, ¿no? Y yo pienso, vaya, qué presión, o sea, a veces yo apenas puedo con mi vida y además tengo que complementar a alguien, ah, no, está difícil. Que si nuestra pareja debería satisfacer todas nuestras necesidades y ser al mismo tiempo nuestra psicóloga, nuestra mejor amiga, nuestra cuidadora, nuestra chef, nuestra persona con la que vemos películas, personas con las que podemos hablar de todo, tenemos esta idea de que la pareja debe ser completamente perfecta y eso es pedirle demasiado a una persona y cuando nos damos cuenta que esta persona no es así, que es tan humana como el resto, podemos llegar a sentir muchísima insatisfacción, ¿no? O otro de los mitos como creo que más riesgosos es equiparar sexo a amor, ¿no? Como que si amamos a alguien tenemos que tener relaciones sexuales con esa persona y creo que eso es algo muy peligroso porque hay muchísimas personas y es justo testimonios de jóvenes que he escuchado mucho que se sienten presionados o presionadas a tener relaciones sexuales con una pareja con la que a veces no lo quieren hacer, ¿no? Y entonces creo que también es otro mito que hay que romper porque este mito justo está promoviendo de alguna manera que exista abuso sexual, ¿no? También tenemos este mito de que el enamoramiento debe durar para siempre del cual ya hablamos, ¿no? Otro mito muy peligroso es creer que la pareja nos pertenece, ¿no? O sea, que la pareja de alguna manera es nuestra propiedad, solo es mía, solo debería de pensar en mí y no, la pareja debería de ser más bien una compañera, una persona que acompaña, una persona que camina junto a nosotros en la vida porque así lo quiere hacer y que en el momento en que los caminos se dividan, en el momento en el que ya no coincidamos, pues podamos pasar a tener rupturas sanas, rupturas saludables, rupturas donde digamos agradezco mucho el tiempo que estuviste conmigo, ¿no? Y si no fue para siempre no pasa nada y vamos a andar caminos distintos reconociendo este camino que estuvimos juntos y que fue maravilloso porque lo caminamos juntos y ahora quizás ya no puede ser, ¿no? Y el riesgo de tener todos estos mitos es precisamente que son mitos, no son reales, nada de esto es verdad, ¿no? Y además muchos de estos mitos, hay que decirlo, son también muy machistas, ¿no? Un ejemplo de esto es la creencia de que los celos son una expresión del amor, ¿no? Los celos son una expresión de que tenemos miedo de perder una persona y son normales, todas las personas o casi todas las personas vamos a sentir celos en algún momento, es un mecanismo biológico que tenemos para justo evitar que esta persona o situación o trabajo o lo que sea que tenemos se pierda. El problema es que justo como creemos que las personas nos pertenecen por ser nuestras parejas, pues entonces podemos llegar a reaccionar de maneras muy controladoras y muy violentas hacia estas personas cuando sentimos que nos van para poder mantener acercas de nosotros, sobre todo es algo que hacemos más los hombres con las mujeres. No que siempre sea así, no que sea en todos los casos, pero es algo que sucede más y que suele suceder con mucha más arrecididad. Entonces, ese por ejemplo es uno de los riesgos. Si pensamos que los celos reaccionar violentamente con los celos es algo natural o que si los celos son una forma de mostrar el amor, se puede prestar a generar estas situaciones de violencia. Entonces, creo que es importante entender estos mitos para evitar que se transformen justo en situaciones de mucha frustración y que después se transformen en situaciones de violencia, ¿no? Y es importante hablar de ellos, ¿no? Es importante visibilizar que muchas veces las formas en las que creemos que el amor es o debería de ser son creencias que finalmente no nos están haciendo felices, que más, nos van a obstaculizar más el proceso de encontrar una pareja o parejas con las que podemos sentir tranquilidad y felicidad, que no. Entonces, creo que para tener relaciones más realistas, más estables, más felices, más amorosas, es importante identificar estos mitos y saber que hay que muchas veces romperlos y ver qué construimos encima de ellos. César, me parece muy interesante y muy importante todo esto que mencionas. Entonces, para cerrar, dinos qué consejos nos darías para prepararnos para cuando llegue este momento. Dejaría dos reflexiones. Uno, que yo me enamore de ti no significa que algo debe de pasar entre tú y yo y por ningún motivo deberíamos de forzar a nadie a hacer nada que no quiera en nombre del amor. El control es incompatible con el amor. No podemos amar a una persona que al mismo tiempo estamos buscando controlar. ya sea por iniciar una relación, ya sea por tener relaciones sexuales, ya sea vestirse de cierta manera, ya sea dejar de hablar a ciertas amistades o exparejas, ya sea hacer ciertas actividades, lo que sea. Que tengamos sentimientos hacia una persona no significa que podemos controlar o debemos controlar a esa persona. Porque en nombre del amor muchas veces queremos forzar a una persona para estar con nosotros y entonces la chantajeamos, la acosamos, la estoqueamos, o la llegamos a violentar física y o sexualmente para esto, para no perderla. Y eso es violencia, ¿no? Y en la violencia no puede existir el amor. Y la segunda reflexión, creo que más importante que el enamoramiento, más importante que la sensación, que esta alteración de la realidad, que este cóctel de químicos, es buscar que la persona de la que nos enamoramos sea buena conmigo y para mí, ¿no? Porque aunque suene contradictorio, a veces nos vamos a enamorar de personas que no nos hacen bien y que incluso nos pueden llegar a lastimar mucho o a ser violentas o a despertar muchas inseguridades en nosotros. Y creo que por eso al tener un crush, al estar buscando una pareja, al ver si andamos de novios o novias con una persona, no solo hay que preguntarnos ¿siento esto? ¿siento todo esto? ¿Estoy enamorado o no? Sino también preguntarnos ¿nos hace bien esta persona? ¿Me hace bien esta persona? ¿Es una buena persona? ¿Siento tranquilidad cuando estoy con ella? ¿No? Y más importante, ¿siento tranquilidad cuando no estoy con ella? ¿No? O sea, ¿puedo sentir tranquilidad del hecho de no estar junto a ella todo el tiempo? ¿Es alguien a quien le interesa que yo sea feliz y libre? ¿Y es alguien que me interesa que sea feliz y libre? ¿O solamente es alguien que parece que o siento que me quiere controlar o presionar o yo siento que la quiero controlar o presionar? ¿No? Creo que hacernos estas preguntas son cuestiones muy fundamentales para poder iniciar una relación más sana y en el transcurso de la relación creo que vale la pena estárselas haciendo constantemente para saber que estamos en más o menos buen camino. Claro. César, te agradezco mucho tu tiempo tus consejos y esperamos verte pronto por aquí también. Muchísimas gracias por las preguntas y por la oportunidad de participar y espero que tengamos un día. ¿Te has sentido enamorado? ¿Has sentido el crush? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos tus experiencias y reflexiones en nuestras redes sociales que aparecerán aquí en pantalla Facebook, Instagram y Twitter. Yo soy Paula Valdés hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!